Gracias, Dianita, muy amable. Y bueno, estamos listos para platicar con el doctor Moisés Quint Martínez. Y déjeme decirle que en Cuernavaca contamos con esta institución, el Hospital Instituto Mexicano de Trasplantes, que pues nos da un servicio extraordinario. Pero para eso vamos a platicar con el doctor Moisés. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, un hombre muy joven y que tiene una cartera de presentación muy importante, la verdad. ¿Cuál es tu especialidad, doctor? Yo soy ortopedista y traumatólogo y tengo una especialidad, alta especialidad en cirugía de rodilla y de pie. Sí, en una recién entrevista que tuvimos en radio hace poquito tiempo, pues nos habló de todo su currículum. Bueno, la verdad es interesante y es impresionante. Bueno, platícanos, doctor, del Hospital del Instituto Mexicano de Trasplantes aquí en Cuernavaca, que afortunadamente lo tenemos en Cuernavaca. Amigos de toda la República Mexicana, usted que me está escuchando, en Guadalajara, en Michoacán, en Baja California, en Cuernavaca contamos con el mejor hospital de trasplantes. Sí, es un hospital que ya tiene varios años, inició precisamente como un centro de trasplantes, pero ha ido creciendo poco a poco, es reconocido a nivel nacional e internacional como un centro de trasplantes muy importante. Cuenta pues con una de las salas de hemodiálisis más grandes que yo he visto y conforme ha ido creciendo, pues tiene ahora trasplantes, cirugía, urología, tiene un centro de alto nivel de cardiología y estamos ahora intentando hacer un centro de alta especialidad de ortopedia y traumatología. Oye, qué interesante, pero bueno, me llama la atención que ahorita hay un enfoque directo para las enfermedades de la rodilla, las enfermedades del pie, que son muy comunes. ¿A qué se debe? Pues los problemas de la rodilla y los problemas del pie son muy comunes porque es lo que nos sostiene, lo que nos permite movernos, lo que nos da la locomoción. Y entonces esto, pues a la vez, al usarlo tanto, pues nos crea después problemas, algunas lesiones, porque la estructura en sí de la rodilla y del pie son estructuras muy complejas para hacer este tipo de funciones. Tienen muchos elementos que, pues si no tenemos cuidado, si no lo cuidamos, podemos llegar a tener lesiones y además son lesiones que son muy incapacitantes. Por eso es tan importante el tratamiento. Sí, pero mire usted, hablar de la clínica, del Hospital Instituto Mexicano de Trasplantes, son palabras mayores porque, bueno, estamos hablando ahorita de la rodilla, del pie, pero pues atienden un buen número de especialidades, sobre todo del corazón, que me he podido dar cuenta. Sí, sí, se ha tenido un interés muy importante por ser un centro que tenga atención de calidad, de muy alta calidad, o sea, calidad a nivel mundial. ¿Dónde exactamente tenemos el hospital? El hospital está aquí en Avenida Alta Atención, cerca de donde se transforma Teopanzoco en Alta Atención, en la esquina con Cuauhtémoc, en el número 580. ¿Algún teléfono para todos mis amigos de la República Mexicana? Claro que sí, el teléfono de la área de consultas es el 318-2789. Muy bien, hay que anteponer el 777, si usted nos está viendo en el interior de la República Mexicana, y hacer contacto con este hospital, el hospital más importante que yo conozco, hospital Instituto Mexicano de Trasplantes. Repito el teléfono, es 318-2789, ¿está bien? Eso es, correcto. 777 antes. Doctor, pues te agradezco muchísimo esta información, muy amable. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, gracias. Regresamos, vamos al corte, esto es En Serio para todo México.